Empiezo a grabar. ¿Cómo mola, Thor? ¿Thor qué? ¿Thor qué? Tenéis permiso para aterrizar. Os transfiero al equipo de la Kano. La Kano, preparaos para la llegada. Joder, mira que te van a encargar. Claro, es que no está en Stadia entonces. Está mucho más estable desde hace una semana. Sí, el 1-3-4 le mejoró bastante ya. No sé en la campaña las liadas que tenía, pero... En la campaña no tuve bugs. Yo los problemas los empecé a tener en iniciativa. Ya, yo creo que el problema es que se liaba con las cargas. Como el lordador mío me iba un poco justo. Creo que cargaba el personaje antes que el mapa y cosas así. Y empezaba a procesar cosas antes de tiempo. Vamos a ver. Y de ahí venían los problemas. Selecciono misión. Tengo un retiro. Información añadida a la mesa de guerra. Enviaremos ayuda tan pronto como podamos. Colmena del Bosque, élite. Eso era. Tengo que cambiar de personaje. No les vale Iron Man. A ver Thor. Thor te vale. Colmena del Bosque, élite. Desafío 1. Te vale. Sí. Potencia demasiado bajo. Me cago en... 12 con ayuda. Potencia 122. Ahora lo veremos que élite. Voy a hacerle ese café. Desafío 3. Te doy. Vale. Vale. Y ahora te invito. Invitar a amigos. Choco uno. Todavía me dan escalofríos con los de tesoro. ¿Ya llegó el de invitación? Sí. Estoy entrando. No. Mira aquí. Dentro. Voy a un segundo. No. Otra cosa que deberían mejorar. Cuando estamos en el mismo punto de historia. En este caso hacer la misión esta. Al que crea no le dice nada. Pero al que invita, aunque esté en el mismo punto, cuando le da listo le dice, cuidado, te van a destripar la historia. Sin tener en cuenta que es el paso que me toca. Qué bueno llamar historia a esto. Ay Dios. Sí. Vamos a hacerle una visita para dejarla fuera de servicio. Me has leído el pensamiento. Ah, mierda. Yo quería probar a seleccionar a Thor ahora. Ahora que estabas tú dentro. Si tiene menos que yo, yo iba a subir la potencia. Seguro que después de esta nos mandan otra élite. Te hago streaming, chupo. A ver si te acaba de convencer. Espérate, yo te debo un regalo. Lo sabes, ¿no? Vamos a ver dónde estaba aquí... ¿Ya, pero qué? No... No sé por qué no se me mueve. Y es raro porque cuando le doy a Start y a Select sí que me hace caso, pero el personaje no se me mueve. Desenchufa el mando y vuelve a chuparlo. No, el mando no es porque cuando le doy a Select y tal, sí que me hace caso todos los botones. A ver si al cambiar de zona espabila. Pero bueno, fail. Pirate ahí rápido. Oye en ello. Hostia, cinco estrellas, brutal. Sí, porque si no murió nadie va por porcentaje de hackeo. Pongo ascensor. Ajá. Y ahora ya nos reúno. Está con cuenta atrás porque no la veo. Sí. No te carga. No, sigo en la entrada. Pantalla negra yo tengo el ascensor. Pues pinta mal. Se nos pasa por hablar de que iba bien. Vale, ahora a mí sí que ya no carga. Vale. Eh, dale a... Bueno, lo doy yo ya. No, reiniciar punto de control. Sí, es lo que le di. Te está reiniciando. Sí. Vale. Vale, bien. Ya te tiraré. Recuerden que estamos entrando en una de las instalaciones más importantes de IMA. Científicos de IMA enfrentándose a fuerzas de IMA. Quieren desertar. Ayúdenos. Ah. Tú eres una. Mira. No. Pdropa. ¿Qué? No me lo peligro. Ayúdenos. Oh. 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 Oh, bueno. No me lo peligro. Hola. Yo estaba compartido. Oh. ¿Quién te llevo haciendo el pino por ahí? Creo que das tú. Cuando puedas, si puedes venir a curar a Luce. Bueno, tampoco está tan mal. Aún le falta un cuarto solo. Por eso le dices cuando puedas. Sí, sí. No es... tal. ¡Mira, boli! ¿Ves? No. 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 ¿Cuántos pisos quedaron? No. 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 Diríjese a la ubicación de su hall Tengo que abarrar el suelo con vosotras ¿A dormir? ¿Qué coño? What ¿A qué cofre cerrado? No, de momento no No, de momento no Sí, rosea un poco Ay, pero me están dando con misiles, los muy cabrones estos Vale Ahí estamos ¿Cogiste la skin al final del Tor de... De Julio? Sí Me falta activarla Debemos derrotar a estos enemigos Pero Star está pillada ¿Esto que es matar? Matar, sin más Y hay torretas Buenas noches, corazón Como mola lo de las partículas Es muy gracioso Además eso que sirva tanto ofensiva como defensivamente está muy bien Ahí estamos Cuando veo un adaptoide de esos de fuego me pongo gigante sí o sí Me dan mucho por culo con su escudo de fuego Ahí está Los heridos han caído derrotados Don 5 estrellas también Está saliendo muy bien Si seguimos así vamos a hacer un 100% Qué negativo No sé qué te pasa en el brazo Esta colmena cuenta con la seguridad más avanzada Sabiendo para qué la usan no me extraña Y matín y turbinas que abastecen de energía a un generador de emergencia Desactivenas Para cuando el juego tenga más personajes y tal A ver si de paso tengo un ordenador nuevo que lo mueva bien Porque seguro que lo disfrutaría mucho más Bueno, al ritmo que van a sacar personajes A lo mejor mi hija me ha llevado la atención Esperemos que mejoren una vez empiecen Debe acceder al terminal para llegar a las turbinas Ah, hay que llegar a las turbinas O sea que estamos matando a estos sin necesariamente Sí Si tienes el palito Saca palo y mata Tengo el palito y tengo la invisibilidad Guay No, yo ya voy por mi lado Que con lo de hacerme grande y los torbellinos Lo suelo bastante Dos Tres Cuatro Y ahora limpiarlo Correcto Supongo Correcto Y ahora limpiarlo Correcto Y ahora limpiarlo Correcto A ver si sacamos un 95 Es raro que hay yendo con ti Uda No me dejes tumbar Lo estabas haciendo muy bien No había otro adaptoido Ah, ¿de qué? Sí, lo tienes atrás tuya Ah, ¿de qué? ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Fuuuh! 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 Odio a los voladores, de verdad ¡Ay! ¡Otra vez! Los voladores Son el mal Y hay otro adaptoido y demás ¡Pastea dónde lo llevé! ¡Aaah! Y un lanzamisiles ¡Y un lanzamisiles! ¡Vaga! ¡Fuuuh! 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 Sé lo que tiene Que no me esquive Vale Esto está, esto está Ahí están todos misiles ¡The revolapper! ¡En su casa! ¡Fuuuh! 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 ¿Quién caga? Abajo El generador ya no es operativo Bueno Lo importante es terminar ¿Es que? ¿Pero ya lo puso? ¿Pero ya lo puso? Diríjese a la ubicación de su calle Es el HDMI El aliado de la resistencia está en apuros cerca Y necesita su ayuda Debería haber un cofre con equipo cerca Solucionado Si no está encendida la consola no sale Cogemos primero el cofre No lo sé Solo encontré un botón Vale, aquí hay otro botón Dos Aquí hay otro Tres Y aquí está el cuarto En las salas están los botones Ah, se acabó A ver Hay dos en las salas de los laterales del final Y otros dos en el otro paseo Vale, uno está Le doy otra vez a uno Otro Vale, y ahora la pregunta es ¿Dónde coño está la puerta? Eh, un sitoide Un adaptoide Se mata Ay, que no llego ¿Qué puerta abrimos? No lo sé No lo buscamos A ver Me hizo esto su esparta Es que ni siquiera nos indica lo del cofre Esta fue rompiendo Aquí tampoco Está abajo El cofre Se puede romper esto de alguna forma Este cristal ¿Cuál cristal? Este cristal se puede romper ¿Ese de ahí? Fijo Hostia Ahí está No sabía yo hasta Ni yo Buah Y el cofre está Ay, adelante hay uno Qué idea feliz, macho Qué idea feliz A estas alturas estoy todavía descubriendo mierdas Eh, porque esto no lo sabía No Mira, ahí hay otro cofre Ay, Dios Qué torpe soy Luego hablan de Hulk Sí, Hulk es muy ortopédico Joder Me falta que cogiste tú antes Pues Ni tan mal Oye, aquí hay otro cofre o está abierto Sí, aquí hay otro cofre Ah, no, está abierto Vale, ahora Vale, por aquí Para intentar subir Y desde aquí Pues me fijé de milagro, eh Pues seguro que ese cristal se rompe siempre Que aparecen estas fases Y nunca lo hemos hecho Yo siempre he dejado algún cofre sin coger Y me quedaba joder ¿Cómo se coge ese cofre? Y me quedaba joder 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 Ahorabu Cuando me quedaba joder Ahorabu Ahora dos segundos Termino esto Debemos derrotar A estos enemigos Jajaj Jajaj ¡Civeliamo quie T мы We Jajajaj TЯ Estres Jajaja Nos toca pelear Espera No 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 Como odio los que entran en fase Son mal estos, eh. Yo con estos lo que suelo hacer es intentar... ...pillarles con contra. Y luego con el stun ya les pego normal. Hay un robo de terror ahí adelante. Ya lo veo, lo veo. Vamos ya. ¡Ouch! Bueno, se hizo acabo. El martes hay parche de Playworks, ¿no? Eh, sí. Con la nueva historia. Pues tengo que entrar para abrir el de oro. Pues sí. Deberías. Lo tengo que instalar. ¿Que lo tienes que caer? Instalar. ¿Todavía estás instalado? ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me lo metes un día! ¡No! ¡No me he vuelto! ¡No! ¡No me he vuelto! ¡No me he detenido a nadie de tu camino! Yo estaba esperando a que metiesen las voces para grabar los dos capítulos que hay. A ver cuándo los han metido. Teóricamente es ahora en noviembre. Entonces creo que sí que lo tengo al día. Solo metieron dos capítulos mayores desde el del confinamiento. De hecho creo que me tiran solo uno. O sea, la segunda parte de la zona esta que era tipo mundo contra mundo. Pues creo que sí. Los enemigos han caído derrotados. Creo que ya no hay más por el momento. Una de las cosas que veía en los vídeos de últimamente, que le criticaban a la historia, es que tenían villanos que tenían potencial y los ventilaron muy rápido. Mencionaban a Palagua Yoko, que perfectamente podría haber durado toda la temporada de Mundo Viviente. Y ahora, Vanguard, pues más de lo mismo. Se lo están mentirando demasiado rápido. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Para el agua el choco! A ver. ¡No te quedes acá! ¡Ya basta! Ah, ya se murió Eh, destino Vale Ahí están Neutralícelos A porrear servidores Ima atacará con todo para mantener los servidores intactos Destrúyalos todos Venga Ese servidor ha sido destruido Se acabó el tiempo Ha acabado Ha acabado Ha acabado Ha acabado Ha acabado Ha acabado Ha caído un servidor Y me he hecho Debería estar en regeneración Que acabo de tirar la coro Ya, nada Hay que puse invisible ya No lo limpia Madre mía Que no me dabas todo el ordenador Ha quedado mucha pellita por ahí Muchas chispas No hay que esquivar Al suelo Y a dormir Como me gusta ese derribo Mira, te vas a regenerar Si Es que hay que causarle mucho stun Para interrumpirles ¿Dónde se ha metido ahora? No lo veo Ok Al suelo A dormir No, mira No te acudas Joder ¿Quién está? Como odio Los cohetes ¿Eh? Vale Esto está Y hay más En las sombras Digamos que se han defendido Excelente Banco de servidores de IMA Cinco estrellas, ¿no? Si Último piso Venga Los adaptoides se concentran en la última planta Estén listos Se van a encontrar con el pináculo de la tecnología Sintoide de IMA Equipo de élite de IMA próximo y alerta Actualizando su hat Pasa de todo, tío Pasa de todo ¡Me van a matar! ¡Alante! ¡Avenga! ¡Cuidado, está caído! ¡Está contigo! Esto fue de Veruela No había otro adaptoide por aquí No, ya lo matan Ya lo matan Estoy yendo para donde es No sé Voy a ver Voy a ver si puedo Ir directamente Debería espaldar Lo está marcando ya Ah, listo ¡Ay! Venga Última fase ¡Ay! Uno de los que flota ¿Qué tal bota el mando de Switch? Lo ha tirado al suelo 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 Lo ha tirado a todos los miembros del equipo De él Ahora está ahí en la última fase Ahora tengo que apalaje ¡No! ¡Tira! ¡A el artefacto! ¡Tira el artefacto! ¡Tira el artefacto! ¡Vamos que artefacto! Nunca me acuerdo Yo escuché Esto te va a doler Tengo un palo muy grande Hay muchos adaptoides ahí juntos No me gusta Uno de los agentes Ha caído No, ¿no te notas ahí? Nos habíamos subido de las torretas ¿Cuál es? Ah Pues sí Pasamos los ante de ellas Me están andando por todos lados Oh, a ver Vete por curas Dios Pagan fuerte A un gigante me interrumpen ¿Estás por arriba? Estás bien Cosas Bien hecho Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón ¿Están cogidos? Cogidos, eh Es que hay voladores, joder Vendido ¿Alguien ha pedido un rescate? ¡Eh! ¡Que estaba dentro, joder! Y aquí no debería poder hacer... Vale, da igual Ni lo intento ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Otro enemigo derrotado! ¡Eeste ni siquiera está marcado! A mi me marca una calavera afuera Eso no pinta bien Correcto Es un bug Vamos a tener que reiniciar desde punto de control Si Bueno Ah Murió Estaba Capitán América afuera pegándole también Vale A mi me vale A mi me vale Nuestro trabajo no ha sido en vano Pero parece que las colmenas que hemos destruido No eran sino prototipos de una mucho más grande y resistente En un país multicolor Completa 5 misiones de colmenas A mi me lo diré ahora No hay gente para detener a cualquier Avenger La producción de esta fábrica podría inundar las calles del país con cintoides de IVA No podemos permitir que vea la luz Y vamos a necesitar el poder de todos los Avengers para lograrlo